Yo soy María Guadalupe Escalera Díaz y tengo 30 años, trabajo en servicios públicos. Me levanto temprano a las 5 de la mañana, hago el almuerzo, les dejo comida a mis hijos para que ellos se levanten y almuercen antes de irse a la escuela. Ya bajo rumbo a mi camión, lo agarro hasta el tercer anillo, es un kilómetro más o menos. Tengo que llegar a Huasco a checar, checo, agarro mis cosas y me vengo. Yo le echo ganas por mis hijos y por mi esposo porque mi esposo tiene suficiencia renal y soy padre y madre para mis hijos. Y pues estoy luchando por sacarlo adelante como él un tiempo me sacó adelante. Empezamos desde las faltando 15 para las 7, todavía no amanece y empezamos ya a trabajar para que ya cuando empiece a media luz ya esté todo limpio. Ellos me dicen que están orgullosos de mí, mi familia, mi papá, están muy orgullosos porque en el trabajo me han felicitado. Pues día tras día me dicen que le echo ganas y pues que soy una mujer ejemplar para todos y todas. Y pues hay compañeras que también le echan ganas, son bien trabajadoras, parecemos hormiguita, apenas amanece y empezamos cada quien con sus áreas. Entonces eso es el orgullo de nosotras, trabajadoras, que cada quien sabemos lo que nos toca. Felicitaciones a todos, ojalá y se la pasen bien y esperemos que sigamos al 100 teniendo siempre limpio y echándole ganas porque nosotras podemos. Y hemos demostrado que todas podemos tener limpio. ¡Suscríbete al canal!